Hoy me voy a ocupar de comentar el artículo sobre los fundamentos filosóficos del concepto científico económico del trabajo que Herbert Marcuse redacta en el año de 1933 y que será el último de los artículos en donde se ocupará de tratar de establecer un vínculo entre Marx y Heidegger o entre Heidegger y Marx. Voy a utilizar de nuevo la traducción de José María Romero que se encuentra en este libro sobre Marx y Heidegger. En realidad el texto guarda muchas similitudes con la reseña que ya vimos antes que escribió Marcuse bajo el título Nuevas fuentes para la fundamentación del materialismo histórico, que es la reseña que Marcuse escribe con motivo de la publicación de los manuscritos económicos filosóficos de Marx en donde según veíamos ahí ensaya una visión ontológica del concepto marciano de ser genérico como estrategia para proponer una fundamentación filosófica del marxismo. Vamos a ver entonces que existe entre estos dos textos existen analogías muy importantes. Lo primero es que lo que aquí se propone es una ontología del trabajo. Las deficiencias que observa Marcuse en la teoría económica de su tiempo y en especial en teóricos de la economía alemana en ese momento de los años 30 como Novak, Bücher, Wexberg, Tassel, Dill, Dill, incluso Max Weber. La deficiencia de estos teóricos, digo, es que desplazan la discusión sobre la economía hacia cuestiones puramente ónticas. Entonces el argumento continuará siendo el mismo que en la reseña sobre Marx. La teoría económica, estoy citando, la teoría económica no parece exigir desde sí misma la obtención de un concepto general del trabajo. Página 124. Es decir, que la noción de trabajo es tenida por estos economistas como una variable simplemente económica que se relaciona con problemas tales como los factores de producción, el valor de las mercancías, los costos de la producción, etcétera, etcétera. Hasta el propio Max Weber dirá Marcuse concibe inicialmente, en su ética protestante y el espíritu del capitalismo, el trabajo como una profesión, berruf. Es decir, como una actividad ligada a una cierta mentalidad, a una cierta actitud, disposición psicológica que orienta la acción. Weber, y esto lo veremos quizás en otro video, Weber en particular vincula la noción de trabajo como una expresión de virtud, tal como se deja ver en los comentarios que hace a los escritos de Benjamin Franklin y otros autores puritanos. Es la idea del trabajo virtuoso. Es decir, que el trabajo no es un simple medio para obtener la satisfacción de necesidades materiales, sino que es un fin en sí mismo, porque expresa una profesión de la virtuosidad. No obstante, Marcuse se muestra poco satisfecho por esta definición beberiana del trabajo a la que considera demasiado estrecha. ¿Y por qué razón? Porque si bien es cierto que Weber va más allá de los economistas clásicos al mostrar que el trabajo no se reduce a ser una simple actividad impulsada por la necesidad, o incluso por el egoísmo, lo reduce, sin embargo, a ser una disposición psíquica que nace en un momento específico de la historia. Y como vimos antes, esto resulta demasiado poco para Marcuse, pues armado ya con la noción marciana de ser genérico, dirá que el trabajo no tiene que ver sólo con la mentalidad, sino con la totalidad de la existencia humana. Cito. Por tanto, el sentido del trabajo fundado en ese lugar ontológico del hombre, puesto que es constitutivo de toda praxis humana, no puede separarse de ninguna dimensión de la misma. De ahí que toda teoría económica, que sea auténtica, esté acoplada explícita o implícitamente con una ontología del hombre que la trasciende. Fin de cita, página 163. Entonces, aún pues reconociendo los logros indiscutibles de la sociología del trabajo de Weber, quien muestra que el trabajo es una actividad valorativa con sentido, pues el sociólogo no logra avanzar hasta donde quiere Marcuse, hacia la elaboración de un concepto filosófico del trabajo. Pero eran muchos los economistas en ese momento en Alemania que todavía caían incluso por detrás de Weber y afirmaban que el trabajo debe ser explicado como un impulso biológico, que se orienta hacia la satisfacción de necesidades físicas, orgánicas. Marcuse habla concretamente de la moderna ciencia del trabajo, que más allá de su dimensión técnico-económica, explica el trabajo como una acción fundada en la biología. Página 127. Se parte de una noción del hombre como ente orgánico natural que para Marcuse debe ser rechazada de plano. ¿Y por qué razón? Pues ya lo vimos en videos anteriores. Marcuse es heredero, como también Max Weber, de la tradición de la filosofía clásica alemana, para la cual el hombre no es un animal, ni puede reducirse de modo alguno a su dimensión biológica. El trabajo humano no puede ser visto entonces como una analogía con la actividad del animal que satisface sus necesidades biológicas. Los animales no trabajan, porque no transforman su propio quehacer mediante su interacción con la naturaleza. Cito. El animal deja acontecer inmediatamente su existencia, Dasein, también cuando hace algo. Por ejemplo, cuando construye su nido, rechaza ataques, busca alimento, etcétera. Todo este hacer está en el animal, según la acertada expresión de Wexberg, que era uno de esos biólogos, sancionada biológicamente. El animal no tiene su existencia como poseyendo el carácter de una tarea que tendría que cumplir mediante su modo de ser. El hombre debe primeramente hacer suya cada situación mediándola consigo mismo. Este proceso de mediación es caracterizado con los conceptos de producción y reproducción. Fin de cita, página 139. Entonces, nótese, el animal se confronta inmediatamente con la naturaleza, pues su interacción con ella está sancionada por su estructura biológica. Cuando hace un nido, lo hará de la misma forma aun cuando repite la misma operación millones de veces. El hombre, por el contrario, se las ve con la naturaleza de forma mediata, porque su acción no está sancionada biológicamente, sino que, además de la dimensión biológica que hay, remite a una dimensión cultural o simbólica que es creada por él mismo y que sobredetermina su acción. Esto es lo que habían estado argumentando las Kulturwissenschaften alemanas desde finales del siglo XIX. Es por eso que, a diferencia del animal, el hombre no puede simplemente dejar acontecer su existencia, sino que está compelido ontológicamente a modificarla, vale decir, a producirla y reproducirla. Aunque ya hemos visto esto anteriormente, valdría la pena recordar dos argumentos centrales que utiliza Marcuse para justificar la diferencia ontológica entre el hombre y la naturaleza, o entre el hombre y el animal. El primero viene de Hegel y el segundo de Heidegger, pero ambos están vinculados de forma esencial. De un lado, Hegel, en la Fenomenología del Espíritu, mostró que con el trabajo el hombre se objetiva a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Marcuse responde, cito, objetividad quiere decir, en primer lugar, sólo lo otro de sí mismo, por principio, para el sí mismo, todo ente exterior al mismo es objetividad. Fin de cita, página 148. Es decir, esto significa que el existente concreto se halla en un mundo que es objetivo, que le es dado ya, y frente al cual no puede sino dirigirse. Este mundo no es la naturaleza, como en el caso del animal, sino que es un mundo hecho por la acción humana, producido por el hombre mismo. Por eso dice Marcuse, cito, lo que acontece con los objetos trabajados y elaborados no sucede en la dimensión de la naturaleza, sino en la dimensión de la historia humana. Fin de cita, página 153. Y esta es una situación producida por el trabajo de millones de existentes concretos del pasado y del presente. Es una situación que involucra la organización de la vida social misma. Son, por tanto, objetivaciones históricas en las que se desenvuelve la vida humana. Es decir, el hombre no se las ve inmediatamente con la naturaleza, sino que su acción está mediada por lo que él ha hecho de sí mismo, a través del trabajo, como veremos. De otro lado, pues viene el argumento procedente de Heidegger, que complementa al de Hegel, en el sentido de que la existencia humana está marcada necesariamente por la historicidad. Esto ya lo habíamos visto en otros vídeos. Esto significa que el hombre llega a ser tal sólo en tanto que se confronta con su presente, asume su pasado y trabaja en su futuro. Página 154. El hombre existe en un mundo histórico concreto, que viene ya marcado por jerarquías de poder heredadas del pasado. Y es en ese mundo, ya marcado por el conflicto, que existe el trabajo. Es decir, que quien trabaja lo hace al interior de un mundo históricamente sobredeterminado por la acción humana. Y por eso los animales no trabajan. Un mundo, digo, sobredeterminado por la acción humana que coloca a cada uno en una posición específica al interior de las jerarquías sociales decantadas en el presente. Cito nuevamente, quien está junto a la máquina, quien extrae carbón de la mina, quien sirve detrás del mostrador, quien está integrado como funcionario en un aparato burocrático, quien enseña como científico, etc. En cada caso ha salido de la esfera propia de su sí mismo hacia un lugar completamente determinado de un mundo circundante ya dividido, estructurado, organizado y escindido, según diferentes estamentos, profesiones, clases, etc., de los que forma parte como miembro en una ubicación determinada. Fin de cita, página 154. Lo cual quiere decir que las posibilidades concretas de un existente humano les son dadas previamente por la historia. Cito, mediante el trabajo se ha introducido ese existente concreto en un círculo determinado de posibilidades. La existencia, Dasein, ha recibido una continuidad histórica y con ello se ha hecho cargo de todas las relaciones, condiciones y posibilidades concretas de estas posiciones. Se ha convertido ahora en una potencia o en una impotencia históricamente real. En parte de un estrato, de una clase, de un estamento expuesto al poder o a la impotencia de esos grupos. Fin de cita, página 155. Vemos entonces cómo, yendo más allá de Heidegger y de la mano firme de Marx y de Hegel, Marcuse nos ofrece una ontología política del trabajo. La existencia humana se desenvuelve en un mundo dividido, en un mundo en el que ya existe la división del trabajo. Y esta división, dice Marcuse, cito, se constituye en la relación fundamental entre dominio y servidumbre, página 167. De la mano de Hegel, esto significa que la existencia humana se constituye en una antagonismo, en una lucha, cito, que tiene como resultado que el bando vencedor mantenga bajo su dominio al vencido como siervo, página 167. Es la dialéctica del amo y el esclavo. Ambas posiciones, el amo y el esclavo, vienen determinadas por la lucha política, económica y social de la que no pueden sustraerse ninguno de ellos, ni el amo ni el esclavo, justamente porque se trata de la lucha por la producción y reproducción de la vida social. O dicho de otro modo, la división socioeconómica del trabajo es la condición históricamente decantada en la que se despliega de la existencia concreta, de tal modo que la praxis, ninguna praxis, puede sustraerse a este antagonismo. Tan sólo puede decidir asumirlo y luchar por cambiarlo, o decidir dejar las cosas como están y permanecer sumido en la existencia inauténtica de la masa, como diría Heidegger. Asumirlo, dirá Marcuse, supone adquirir conciencia de clase, como también decía Lukács, y vincularse a la praxis revolucionaria, tema que sin embargo no aborda Marcuse en este artículo. Ahora bien, entramos aquí al punto que habíamos dejado en suspenso en la sesión anterior. Para Hegel, a diferencia de Marx, este antagonismo que marca la división del trabajo, esta dialéctica entre amos y esclavos, no tiene un carácter únicamente social, sino ontológico. Esto es importante. Es un antagonismo que no puede ser jamás clausurado, pues remite el carácter negativo de la existencia humana misma. Aquí se revela la preeminencia de Hegel sobre Marx en el pensamiento de Marcuse, y quizás esto valga también para Jorge Admir y Adorno. La categoría hegeliana de negatividad, esta es una pregunta y una discusión que se ha hecho mucho, si esta categoría hegeliana de negatividad no lanzaría tanto a Marcuse como a los demás miembros de la escuela de Frankfurt hacia un abandono de la lucha revolucionaria. Pues recordemos, esta categoría señala que la incompletud es un elemento constituyente de la experiencia humana. Es decir, que toda sociedad humana, y no sólo la sociedad capitalista, se funda sobre la división y la contradicción. La negatividad es ontológica, como decía Hegel. Es decir, que no puede simplemente explicarse, como hace el materialismo histórico, a partir de hechos empíricos, y tampoco puede cerrarse recurriendo a ningún tipo de praxis óntica. Marcuse conoce bien este punto. La enajenación del ser humano en la objetividad del mundo, en lo otro de sí, es por principio insuperable. Página 151. Este, como veremos, es uno de los motivos que atraviesan el pensamiento de Horkheimer y Adorno en la dialéctica de la Ilustración, texto que veremos más adelante. O sea que, a diferencia de Marx, el trabajo alienado no es una situación histórica específica del capitalismo y que podría negarse con el comunismo, sino que es una situación ontológica insuperable a través de medios ónticos. El trabajo es alienado, aunque es verdad que en el capitalismo esta alienación adquiere caracteres históricos propios, pero el trabajo es alienado porque el hombre es un ser alienado. Siempre está en una relación de contradicción con su propio mundo, decía Hegel. Siempre está en una relación de indigencia respecto de una plenitud duradera. O dicho de otras palabras, si el trabajo es percibido como una carga, esto nada tiene que ver con la organización de las fuerzas sociales, como decía Marx. Es decir, que no remite a determinadas condiciones históricas de la ejecución del trabajo, sino que remite a una condición ontológica. Cito. Este carácter de carga, al fin y al cabo, no expresa otra cosa que la negatividad que arraiga en la esencia misma de la existencia humana. Que el hombre sólo puede llegar a ser su propio ser pasando siempre por lo otro de sí mismo. Que sólo pasando por la enajenación y la alienación puede ganarse a sí mismo. Fin de cita, página 152. No obstante, como veremos enseguida, ganarse a sí mismo no significa otra cosa que reconocerse en esa larga historia de contradicciones, tal como lo mostró Hegel en la Fenomenología del Espíritu. Se trata de elegir entonces esa necesidad, como decía Heidegger.